Estamos en el otro video acá en el cumpleaños de Genesis A mi me gusta decirle Genesis Bueno, con este cumpleaños va a haber algo muy especial y diferente ¿Qué es lo diferente de este cumpleaños? Blanca, si me puedes decir ¿Qué es diferente? ¿Qué es diferente de este cumpleaños a los demás cumpleaños que hemos hecho? Hay una cosa diferente acá ¿De los adornos? Tú decís los adornos ¿Los diferentes? Sí, hay dos diferentes de este cumpleaños que no había en otros cumpleaños ¿La rosita? La rosita, ajá, es Bueno, lo diferente es la rosita, dice la blanca, tiene razón Es su primer día, es su primera vez del cumpleaños que ella está acompañando a nosotros, celebrarla Entonces, bueno, nosotros estamos contentos porque está aquí, ella bien se lleva con todo Pero aquí le dio que eche de ganar el trabajo y nunca se diga que no, que no venga a trabajar, que eche de ganar y siga ayudando a su familia Y salud para todas las personas que es donde se ve, igual para las personas que apoyan a las que lo necesitan, igual para la rosita Nosotros, nosotros sí la decimos con cariño, porque ella no, ella es su primera vez de estar aquí, acompañándola de estar celebrando un cumpleaños Ella no, ella no ha estado cuando nosotros nos ha hecho cumpleaños, es su primera vez Es su primer cumpleaños Bueno, y aquí estábamos enfocando también lo que es el arreglo Ahí está Ander Y pues su primer cumpleaños de rosita, entonces estamos todos felices Bueno, ya habíamos hecho un cumpleaños con rosita, pero era el de ella Sí, como el de, así cuando vamos en las casas, no Ella no ha salido así Y cuando ella, nosotros ya nos celebramos ahí, por eso es en la misma casa de ella Cuando ella, nosotros salimos así, porque ella es su primera vez a salir con nosotros Ajá Bueno, y qué opina de esto, Dairi, que es su primer cumpleaños compartiendo con nosotros Igualmente, como dijo, como dijo Blanca, o sea, ya le habían los ocho cumpleaños, pero así de que nos acompañara, no Sí, no, pues es bonita, verdad, porque ya ve que es bonita la compañía de ella Y pues esperemos que se vaya hallando más con nosotros, verdad, porque... ¿Dónde? Bueno, sí, es una niña que se acopla bastante a la mitad del mundo y así, pero que ella llegue el tiempo donde ella diga, verdad, de que al andar con ella es calidad y así, o que no quisiera salirme así Y primero Dios, sí, que se lleve bien con nosotros y aquí con ella, muy felices nosotros Y respecto al cumpleaños, va quedando todo bien, bolita Pues ya, estoy feliz y no es primera vez que vengo a un cumpleaños así, así como usted, no he venido hasta ahora Estoy feliz que la nena va a cumplir cuatro años, así como la nena que está cumpliendo años, así era yo también Sí Tú también cumpliste cuatro años No, éste, catorce Ah, no, pero cuando cumpliste cuatro años también era chiquita Ajá Sí, sí, yo no me casi lo expliqué a mi, va ¿Cuánto años? También era chiquita, va La verdad, cuando tenía cuatro años también era chiquita, ¿o ya estabas de ese tamaño? Ya los dos, estáis ¿Yo estabas de ese tamaño cuando tenías cuatro años? Oh, my God Tú ya estabas de ese tamaño cuando cumpliste cuatro años ¿Puedes estar de ese tamaño cuando cumpliste cuatro años? Sí No, yo estaba de ese tamaño cuando cumpliste cuatro años ¿Y la Luchi, de qué tamaño estaba cuando cumplió cuatro años Luchi? Yo no crecí ¿A ti te quedaste? Sí, me quedé Bueno, y aquí está la cumpleañera, hola cumpleañera, ¿cómo estás? Hola ¿Qué decir Genesis? ¿Estás feliz? Sí ¿Cuántos años vas a cumplir? ¿Así ve? ¿Así ve? Eso, cuatro añotes Yo me recuerdo cuando cumplí mis 18 años Cuando cumplí mis 18 años Me dijo mi mamá Bueno, mi hijo, ya son mayores de edad para trabajar Me dijo ¿Y qué le compro de regalo? ¿A quién? A usted Mi mamá Un machete y una pala para ir a champear Por favor, ven Eso es lo que te haga primero Ya consíguelo Ya está una edad grande ya Ya está una edad grande ya Cuando se corre el aire Se agarra el machete, la pala, el asadón ¿Qué te ha regalado cuando cumpliste 18 años? Se está cayendo Se está cayendo Nosotras para mis 18 hicimos una celebración Se está cayendo el agua rosita en la calza Se está cayendo el agua rosita en la calza Ay, ay, ay Una celebración y ¿Qué te regalaron? Nomás los hermanos me regalaron dinero Así me hacían ¿Cómo te hacían? ¿Cómo te hacían? Venían y como ahí me cantaron una alabanza Una alabanza Feliz cumpleaños Y llegaron a dar el abrazo Pero como... A veces como le hace la abuelita A uno dios de que le da dinero así escondida Que los demás nietos no miren O sea que así te regalaron el festiviris Bueno, y la Luchi cuando cumplió 18 años ¿Qué le hicieron? ¿Qué le regalaron? 18 ¿Sí? Apenas llevo 17 Ay Miguel Lo que pasa es que yo vengo del futuro Entonces ya lo vi Ya estoy en el cumpleaños de 18 de la Luchi Y por eso te estaba preguntando ¿Y qué le regalaron? Díganos Le regalaron un Porsche ¿Qué es eso? Ay Dios mío Va, ¿qué es un Porsche? Decime qué es un Porsche Puede ser un carro Ajá Ah, pues si no estoy tan... Si un carro ahorita ¿Qué es eso? Un carro Porsche es una marca de un carro Pero de esos de juguete ¿Te regalaron aquel que de verdad? Ay, yo soy de verdad Yo creo de verdad Es el arroche Que de mi asistida Ay mira ahí está mi hermano Es un puerco Es Peppa Es hermana Ah, es hermana entonces Es hermana Y apoyándolo Ella habló y yo apoyándolo Ay no Díganme una... Yo me pregunto ¿Por qué a las nenas les gusta todo lo que es de Peppa? Saber Peppa Porque es una... Un personaje animal Y a todos los animales les gusta Por eso va Ajá Es como que te preguntaran a vos ¿Por qué? Ah ¿Qué personaje te gustaba cuando eras chiquito? Cuando eras chiquito yo no me acuerdo que lo que hacía No Ay Denle un abrazo a Chino que no se acuerde Ay Denle su abracito Denle su abracito a Chino Ay No Tal vez mira la Glenn y me va a venir a la terpenza No va Chino No Ucha quien dice que las mujeres son celosas ¿Vos sos celosa? ¿Vos sos celosa? ¿Vos sos celosa? Yo no ¿Qué celosa la Lu Chiwi? No Ven un poquito ¿De 1 a 10 cuánto? Ay No En esa mirada noto yo En tu mirada se nota Que en tu corazón hay vacante Ay dios No No anda tan celosa 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 ¿De 1 a 10? Cero ¿O llegas a nivel tóxica? No No manche Dicen que cuando ¿Para qué ser así? No No ¿O puedes ser tóxica? No Es que aparte es celosa y aparte es el tóxico Porque ya es tóxico y ya es otro nivel Dios Si De verdad que Ya quieres saber Ya se que el baño Ya se que el baño Dale ¿Y una tóxica que este? Una enfermedad Una enfermedad Una enfermedad Es cuando tu esposa Te cela por todo Por todo Por todo Por todo No Así no soy yo O cuando el novio O también hay esposos tóxicos Uy Uy Cada quien libre para quien quiera Tiene ojos no Andar así de tapado Si no se va a ir a caer Claro Si entonces Yo si me caigo mucha Gracias Bueno Entonces Aquí vamos con la pregunta del millón Para la Dairi Dairi venga para acá Por que la pirada Deme la cara De 1 a 10 ¿Cuánto es celoso usted? Como unos 5 5 5 Ajá 5 más 5 10 No 5 más 5 No solo 5 Poquito Poquito Tío usted celoso? No Cero 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 En serio No le creo No me gusta Cada quien Uno confía en su pareja ¿Qué? Eso Debe uno de este lado No le gusta hacerse Sí No es necesario Estar ahí amargándose No vale la pena Sé que el hombre Que es celoso Se amarga por gusto Sí Por gusto Es una enfermedad Que No vale la pena No vale la pena Sí Hay que Como se llama Agarrarlo así Todo Suave Muy bien Esas son las palabras del tío 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 Me ha quitado los 5 Que he tenido De celoso Ahorita ya no estoy celoso Sí Solo por escuchar Tío No lo puedo escuchar Si la mujer quiere irse Que se va conmó Tío ¿Oá que sí? Hay tantas mujeres Y Que se va Y pues Si regresa es porque lo fue Y si no pues Para qué se complica Y si regresa Usted la persona tío Usted la persona haría Si regresa Hay si no No sabría No sé todavía ¿Cómo mencionar? No pues Si regresa es porque fue suyo Y si no Porque nunca lo fue No porque ya viene todo besuqueado del otro ¿Cómo la va a aceptar uno? Sí Eso es imperdonable Jajajaja Yo no soy plato de segunda mesa Jajajaja No hay segunda opción de nadie Jajajaja No sinceramente Sin mentir Si Si Uno sabe que uno tiene mujer Hay que respetarla Y también la mujer Así como el hombre Y también la mujer Tiene que respetarla Bueno Bueno A Blanca no le puedo preguntar Porque ella nunca ha tenido novio No sé qué significa esa palabra De ese día Pero no se a la ni a su hermana ¿A su hermana? No ¿Por qué no se a la ni a su hermana? Mírense la Rosita que era chiquita Si se daba su tía ¿A su celosa Rosita? Bueno es que hay diferentes tipos de celos ¿Y usted Miguel es celoso? Yo si soy muy celoso Demasiado Demasiado Tóxico Tóxico Nivel 100% Sí porque ¿Sabes cuándo es uno tóxico? Cuando Imaginate que uno va pasando va Y a uno se le escapa un gas Intoxica a la demás gente Jajaja Jajaja Ahí si es diferente Va ya viste Necesita toxicidad Es otra cosa Jajaja Todavía no estoy celoso Como dijo el tío Ahí si todos modos Si se van con otros Como dijo el tío Si se van con otros Que se vayan Si se todos modos Cada quien está Donde quiere estar Ajá Exacto Bueno entonces vamos a dejar este video acá De los No sean celosos Los buenos De los tóxicos Y no miren a la Dairin y a la Luchi Que son muy celosos Demasiadas Demasiadas Vamos a ver en el siguiente video pues Yo no y ella demasiado Hablando de yo hablando de celos Y miren como está quedando el arreglo Está muy bonito Es de Peppa Pig Me va a decir que no lo viento Eh De Peppa Pig De Peppa Pig ¿Bien? De Peppa Pig Jajaja De ahí está quedando el arreglo muy bonito De Peppa Pig Oye está Anders también ayudándome Tiene una bolsa de vacuna Saludos Anderson ¿Quiere? ¿Quiere vacuna? ¿Eh? ¿Quiere vacuna? ¿Por qué? ¿Qué? Dime Comerá y semana Adiós ¡Adiós!